Como unos secuestradores. El Parlamento de Venezuela convocó el martes a una consulta para proponer una fecha para realizar las elecciones presidenciales este año. El anuncio llega después de la decisión de Estados Unidos de reactivar las sanciones al petróleo, gas y oro de Venezuela, en represalia a la decisión de la Corte Suprema de mantener una inhabilitación por 15 años contra María Corina Machado, que ganó las internas de la oposición para ser la candidata que enfrente a Nicolás Maduro. Yo creo, sospecho, intuyo, que mucho antes del 18 de abril y por consenso, todo el pueblo de Venezuela, por primera vez en la historia de esta república, elaborará el cronograma electoral presidencial. Washington anunció más temprano que no renovará la licencia que brinda alivio al sector petrolero y del gas cuando expire el 18 de abril. Los hemos visto tomar pasos muy preocupantes, vieron la respuesta de Estados Unidos. Aún hay tiempo para que el régimen de Maduro cambie de dirección y permita una elección justa y libre. Esperamos que hagan eso, pero si no, estamos preparados para implementar nuestras sanciones. El chavismo y la oposición suscribieron en octubre un acuerdo para que las elecciones se celebraran en el segundo semestre del año. Estados Unidos flexibilizó sanciones, pero lo condicionó a la liberación de presos políticos y al establecimiento de garantías electorales, incluida la habilitación de opositores.